Hola amigos, soy Héctor Infanzón, Luisito Gómez, Adrián Infanzón y queremos invitarnos este 17 de marzo a las 6 de la tarde en Cuernavaca, donde estaremos presentando nuestro más reciente disco que grabamos en vivo en Hong Kong, en unas vacías que tuvimos por allá. Estamos muy contentos de presentar oficialmente nuestro disco. ¿Dónde va a ser mi querido Luisito? Bueno, nos esperamos ahí en el Jardín Borda, en la Sala M Ponce, ya como dijo mi querido Héctor, a las 6 de la tarde y bueno, va a ser la entrada libre, así que nos esperamos allá. ¿Algún más que quieras? Pues no falten, no falten, se va a poner muy bueno, vamos a ir a Cuarteto, Enrique ya se adelantó, ya está allá, esperándonos, se van a divertir. Sí, no falten, nos vemos allá, nos vamos a dar una buena divertida y les vamos a compartir las historias que tuvimos en Hong Kong, así que nos vemos allá. Adiós.